Como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, muchos creen que el mundo está siendo afectado por líneas temporales en el tiempo. Líneas temporales que estas a su vez cambian y con ello cambian algún par de cosas. He de decir que como tal no creo en esta teoría, se lleva el mérito en este canal en base a su tema que es de dicha importancia para muchas personas en la actualidad. El día de hoy no te traigo una copilación de efectos Mandela, ni pruebas de viajeros en el tiempo. El día de hoy veremos como el efecto Mandela hace perder el contexto en un capítulo de Bob Esponja. Todo comenzó cuando un seguidor en uno de mis videos dejó este comentario. Comentario que me pedía que revisara aquel capítulo en el cual ya no existe dicha frase. Busqué y busqué y busqué y por más que busqué no encontré aquel capítulo con aquella frase. Pero encontré esto. Así es, como acabas de escuchar, aquella frase de aquel popular meme ya no existe. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si de verdad todo esto es falso, ¿por qué el título de este video es ese? Y no la frase real que dice Arenita en aquel capítulo. Con muchas dudas bajé aquel video y encontré algunos que otros comentarios que decían que esto era obra del efecto Mandela. Impactado al ver que la frase no concordaba con aquel título de aquel meme, decidí indagar buscando en Google. Haciendo algunas búsquedas a veces encontraba una parte de aquel capítulo donde lo dijera, pero no encontré nada. Lo único que obtuve fue esto. En esta captura pueden ver cómo una persona hace dos años en Facebook preguntó de dónde venía aquella frase de ese meme. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Aquella persona le contestó que dicha frase venía del capítulo en donde Arenita viajaba a la luna. El mismo capítulo que miramos hace unos minutos. Pero tengo otra duda para ti. Si todo esto fuera mentira, ¿por qué aquella persona en Facebook no le corrigió? Recordemos que los comentarios son de hace dos años. Año donde se comenzó a dar todo este boom con el efecto Mandela. ¿Será que parece entonces todavía no había cambiado? ¿Será que parece entonces la frase era tal cual en el meme como en el capítulo? Sin dudas esto es algo que no te dejará dormir esta noche cuando vayas a la cama. Antes de irme, debo decir que todo lo que has visto en este video es real. El meme, su frase y la frase que oíste en el extracto que puse hace unos minutos. Puedes mirarlo por ti mismo. En la descripción te voy a dejar un enlace al capítulo completo para que veas que no miento. De mi parte esto ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. Espero que este probable efecto Mandela te haya hecho cuestionarte sobre la existencia de mundos paralelos. Mi nombre es Agustín y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!